¡Hola, abuelita! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gusto verlas! ¡Ay, qué lindas que vinieron a verme! Teníamos muchas ganas de verte, abuelita. Yo también. Y Rebeca y yo nos pusimos de acuerdo en venir hoy a verte. Así es, abuelita. Y mira lo que te trajimos. A ver. Asaltamos la despensa de nuestras casas. ¡Ay! ¡Ay, hijas! Nada de llantos, abuelita. Porque tenemos muchas cosas que platicarte. Cosas que nos pasan en la escuela. Y con los chavos que nos gustan, abuelita. Para que nos des consejos. Por supuesto que les voy a dar todos los consejos. Los que quieran, ¿eh? Pero no solamente te vamos a contar las cosas que nos pasan, abuelita. Sino que te vamos a ayudar en la limpieza de la casa. ¡Ay, qué lindas, qué lindas, mis niños! ¡Ay, las que... las que...